Hoy tenemos con nosotros una persona con una larga experiencia en la banca, Javier Moreno. Javier es consejero independiente de Banco Pichincha en España desde el año 2017 y actualmente es vicepresidente de su consejo de administración y presidente de la Comisión de Riesgos y Cumplimiento. Trayectoria profesional de casi 40 años de experiencia en el mundo financiero. Javier ha sido consultor financiero y asesor de la Asociación Española de Cajas Rurales, representante del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en el Consejo de Administración de Nova Galicia, Banco, y en todas las comisiones del consejo hasta su venta a Banesco en el año 2014. Fue también administrador provisional de un bank, también en representación del FROP, desde la intervención del banco hasta su venta al BBVA. Fue partner de compañías como IBM, PricewaterhouseCoopers y ha sido también ejecutivo del banco Santander. Javier, muchas gracias por compartir este espacio de consejos para consejos, diálogos con consejeros, que como sabéis este espacio que hemos dedicado en alianza con la red de mentoring España y EU de Business School, para que, bueno, tanto profesionales y, por supuesto, también alumnos nuestros, pues, nos llevemos a que sean unos buenos consejeros, dios mediante, en las empresas. Para empezar, don Javier, teniendo en cuenta la crisis financiera que empezó en el año 2008, que afectó a todo el mundo, y que en España en particular supuso, pues, la desaparición de las cajas rurales o la transformación de estas cajas de ahorro. Cajas de ahorro, sí. Cajas de ahorro, mejor dicho, ¿no? En este sentido, quería preguntarle qué importancia tiene hoy día el gobierno corporativo como un mecanismo para la supervivencia de las empresas y empresas financieras. Bueno, pues, muchas gracias. Primero, no a vosotros y a EUDE y a la red de mentoring de España por la oportunidad que me dais de poder comentar mi experiencia profesional, que, bueno, es una experiencia, creo que es larga, pero también es modesta. O sea, decía, yo aquí no vengo a dar ningún tipo de clase ni a sentar cátedra, ni mucho menos, ¿no? Lo que quiero hacer es, pues, comentar un poco mi experiencia y qué es lo que pienso yo en estos temas, ¿no? Respecto a la pregunta que me haces del gobierno corporativo, yo creo que el gobierno corporativo, que es una parte fundamental de la sostenibilidad de las empresas, ¿no? De ese, del famoso ESG, pues es la G, ¿no? De la gobernanza, es fundamental, para mí es fundamental y como experiencia propia de mi participación en la reestructuración de las cajas de ahorros, que empezaron en el año 2010, bueno, yo he participado en dos procesos de reestructuración y realmente aquí quizá hubiera, el desarrollo hubiera sido el mismo, pero realmente con un buen gobierno corporativo, entendido por un buen gobierno corporativo, un contrapeso del consejo de administración a la línea ejecutiva, quizá hubiera sido mucho menos grave, ¿no? La crisis y se hubiera podido, a lo mejor, limitar bastante. ¿Por qué digo eso? Pues porque realmente esta crisis financiera fue provocada, en gran medida o en mucha medida, por la falta de este contrapeso del consejo de administración a la línea ejecutiva. ¿Por qué no existía ese contrapeso? Porque los consejos de administración, pues, estaban formados, no estaban profesionalizados, y estaban formados, pues, por distintos colectivos, que realmente, pues, en las cajas de ahorros eran sindicatos, impositores, representantes políticos de los ayuntamientos, diputaciones con comunidades autónomas, que realmente, bueno, tenían quizá la preparación suficiente para poder hacer, para poder contrarrestar el peso de la línea ejecutiva del director general, del consejero delegado, y entonces, pues, bueno, para mí, por eso es muy importante el tema del gobierno corporativo, especialmente con esa función de contrapeso de la línea ejecutiva. Entonces, entiendo que las entidades financieras han cogido el guante de la importancia del gobierno corporativo, entiendo que... Sin ninguna duda, sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, la situación que había en España hace 10, 15 años, a la situación que hay ahora, en general, con excepciones, no tiene nada que ver, por supuesto, que el gobierno corporativo, había entidades que sí tenían un gobierno corporativo sólido, que tenían una profesionalización sólida, que son las entidades que realmente, pues, han subsistido y son las que en este momento están en funcionamiento. Ahora, el gobierno corporativo sí que es verdad, que ha mejorado mucho y que ya la mayor parte de las entidades, sobre todo las entidades financieras, entidades de interés público, tienen un gobierno corporativo adecuado, ¿no? Es decir, la aproximación de los consejos se ha producido y realmente esa línea de contrapeso entre la línea ejecutiva y en la administración de las empresas está, yo creo, está mucho más, es mucho más sólida, mucho más profesional. Sí, al hilo de esta intervención, los alumnos del MBA me preguntan que, ¿cómo ha evolucionado el modelo de negocio en el sector financiero? Bueno, el modelo de negocio ha evolucionado, ya hace 20 años, 30 años, con unos tipos de interés muy altos, con margen financiero muy alto, las empresas, los bancos de entidades financieras vivían prácticamente del margen financiero. Entonces, prácticamente, tenían que hacer muy poco para ganar dinero, porque tomaban dinero a los clientes de tipos de interés bajos, los prestaban a tipos de interés altos, con el que ese margen le daba para sobrevivir y para ganar dinero. A partir del año de la bajada de los tipos de interés, que se produjo a partir del año 2000, sobre todo a partir del año 2010, 2011, que los tipos de interés, el Uribor, empezó a bajar mucho y el margen financiero de las entidades se redujo mucho, pues las entidades tuvieron que cambiar la forma de hacer, las entidades financieras de la forma de hacer negocio, ¿no? Porque ya el margen financiero, tener margen financiero a lo mejor del 10, 12%, 10%, 8%, a tener margen financiero, incluso negativos, porque los tipos de interés han estado negativos hasta hace muy poco tiempo, pues lógicamente han tenido que buscar nuevas fuentes de financiación, pues vía comisión o vía otros tipos, apertura a otros tipos de negocio, quizá tipos de lo que es fuera balance los fondos de inversión, la parte de seguros también, que ha habido muchas entidades que han sacado mucho dinero de la parte de seguros, buscar otras vías alternativas de negocio a la vía tradicional, que era tomar y prestar dinero. Entonces, pues se ha cambiado. Ahora, ¿qué pasa? Pues que ahora con la subida otra vez de tipos, pues las entidades financieras ahora están otra vez mejorando su margen financiero y entonces, pues tienen otro contrapersonal, que es la potencial subida de la mora por la subida de los tipos de interés, ¿no? Entonces, pues bueno, es un negocio complicado, es un negocio complicado y es un negocio también de servicio a la sociedad, ¿no? Porque... Ya me imagino yo, en ese sentido le iba a preguntar eso, ¿cómo iba a afectar la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo? Pero bueno, ya nos ha contestado. Pues dos cosas, ¿no? Primero, sí que va alimentar, va alimentar el margen financiero de las entidades, porque realmente los bancos, las entidades financieras sí que viven mejor con tipos de interés más altos, pero también es cierto que los tipos de interés más altos suponen también una posibilidad de una mora más alta, entonces, pues bueno, el coste del riesgo subiría y también, pues la gestión del riesgo, en este caso el riesgo de crédito, pues también importantísima y entidades que han tenido unos buenos sistemas sólidos de gestión de riesgos van a sufrir menos que las que no los tenían. Interesante la reflexión. Por entrar en materia de consejos y poner un marco conceptual, ¿cuáles son las funciones típicas de un consejo de administración? Bueno, pues una de ellas, ya la he mencionado, que yo creo que para mí es muy importante, no sé si es lo más importante, todas son importantes, ¿no? Porque un consejo de administración al final tiene una responsabilidad muy grande, porque es, después de la Junta General de Accionistas es realmente a que dirige el gobierno de la entidad, ¿no? El que administra la entidad. Entonces, la principal yo creo que es la parte de la formulación de la estrategia de la entidad, es decir, ¿qué va a hacer la entidad? Sea financiar, no sea financiera, es decir, el consejo de administración tiene la responsabilidad de formular la estrategia, es decir, ¿a qué se quiere dedicar la entidad? También formular su cultura, sus valores, y a qué se quiere dedicar la entidad, y no solamente a formular estrategias, sino también a rediseñar la estrategia en función de los cambios que va habiendo en el sector financiero, en la sociedad en general, ¿no? En el entorno, exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, estos últimos años hemos visto la cantidad de cambios que ha habido y las entidades han tenido que redefinir su estrategia y el consejo de administración tiene esa responsabilidad. Otra de las responsabilidades del consejo de administración es el control de los riesgos, ¿no? La formulación de un buen sistema de control interno de riesgos, que realmente, pues, permita la supervivencia de la entidad y, por supuesto, la parte de contrapeso a la línea ejecutiva que ya he comentado, que para mí es importante, la formulación de cuentas, es decir, otras funciones típicas del consejo de administración como órgano principal de las entidades, ¿no? No es oro todo lo que reduce. Hay muchos que quieren llegar al puesto de consejero, pero ser consejero hoy en día implica riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Pues muchísimos riesgos, es decir, que, claro, dices, una entidad, cualquier tipo de entidad, entidad financiera o no financiera, dices, el accionista, ¿no? Que dices, bueno, sé que pone el dinero, pero el accionista pone el dinero, pero lo único que ríe es el dinero que pone en la empresa, ¿no? Dices, sociedades, sobre todo en sociedades de capital, ¿no? Bueno, sociedades de capital especialmente. Pero el consejero no, o sea, el consejero tiene responsabilidad ilimitada, o sea, tú, por supuesto, para ser consejero tienes que tener una serie de capacidades, por supuesto, cumplir la ley, cumplir los estatutos, pero no solamente eso, sino tener las capacidades suficientes para poder administrar el negocio de una forma correcta y para poder, para que la entidad pueda subsistir y pueda, y siempre actuando en interés social, ¿no? Entonces, pues, si no lo haces bien, puede ir contra tu patrimonio, la ley social de capital lo establece, entidades financieras, la ley de ordenación, supervisión y solvencia, también establece unas responsabilidades enormes, pecuniarias, ilimitadas para los consejeros, responsabilidad solidaria para el consejo de administración, entonces, pues, bueno, hay que saber muy bien dónde te metes y hacerlo bien. O sea, tú puedes tener capacidades, puedes cumplir la ley, los estatutos, pero al final, pues, pueden, hay otras circunstancias que pueden aparecer, que pueden, a lo mejor, ser muy complicadas de gestionar. Hay un, para mí, una de las funciones, una de las capacidades principales, no sé si luego habrá unas capacidades, pero de los consejeros, aparte, por supuesto, de su propia capacitación profesional, el sentido común, o sea, el sentido común es lo más importante para, yo creo, para el consejero y para cualquier, para cualquier negocio, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, hay que saber muy bien dónde te metes para ser consejero, porque realmente la responsabilidad que tienes es muy alta, muy alta. Es un buen consejo y entiendo que aquí también toda la, toda una política de compliance adecuada, ¿no?, pues, puede ayudar muchísimo a los consejeros. Absolutamente, la partida, el compliance es fundamental, con la, con el nuevo campo, bueno, nuevo del año, creo que era el año 2015, con la nueva responsabilidad penal de las sociedades, de las personas jurídicas, también es importante tener un buen sistema de compliance penal, aparte de compliance de todo el cumplimiento que tengas, por supuesto, en dirección financiera, de la parte de prevención de manecos de capitales, de la parte de protección de datos, también tema de compliance penal, es decir, un buen sistema de compliance penal que al final te pueda proteger a ti, a ti como consejero, ya la compañía como responsable penal desde el cambio de la normativa del código penal, que te va a permitir tener unos riesgos controlados, ¿no? Luego también están, por supuesto, los seguros, los seguros de IANO, ¿no?, que también te protegen, pero bueno, realmente la mejor protección es tener una buena prevención. ¿Y en esta línea cuánto de importante es preservar la independencia de los consejeros? Para mí es fundamental, o sea, yo que soy consejero, he sido consejero dominical muchos años, he de decir, cuando estaba en el FROP, que he sido consejero dominical, pero nunca nadie, en ningún momento, me han presionado para hacer nada que yo no quisiera hacer, o sea, que yo no decidiera hacer desde el punto de vista de mi decisión profesional, la independencia es fundamental. Siendo consejero independiente, todavía más, ¿no? Pero incluso, o sea, es muy importante para poder tener independencia suficiente para debatir en el consejo y para dar tu opinión personal, basada en tu experiencia y basada en tus capacidades, sobre qué es lo mejor para la sociedad. Muchas veces se habla de la protección del accionista, no la protección del accionista, la protección de la sociedad, ¿no? El consejero tiene que ser, tiene que actuar en nombre y en beneficio de la sociedad. Y la sociedad no solamente del accionista, sino todos los grupos de interés que hay alrededor, ¿no? En este caso, pues, los clientes, los proveedores, la propia normativa, la propia sociedad. Todos los stakeholders, ¿no? Todos los stakeholders, sí, los grupos de interés y stakeholders que actúan en una sociedad, que no solamente el accionista, el accionista muy importante, pero además están todos el resto de grupos de interés, ¿no? Pero los consejeros están remunerados, ¿no? Entonces, ¿cómo hilamos esta independencia, esta remuneración? ¿Qué opinas al respecto? Pues, es complicado, es complicado porque dices, bueno, nosotros como consejeros, pues, queremos estar lo mejor remunerados posibles. Pero es cierto que si tienen una remuneración excesiva, la independencia se puede ver cuestionada. ¿Por qué? Porque si ganas mucho dinero, pues, ya vas a tener más cuidado para que no te, para que no te cesen como consejero. Y entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre lo que es la remuneración, no puede haber una remuneración muy alta para que te pueda, te pueda limitar la independencia, y te hay que estar suficiente remunerado para que también tú seas, tengas suficiente interés para poder trabajar en beneficio de la, en beneficio de la sociedad. Ese es un equilibrio difícil, es un equilibrio difícil. Pero yo creo que los consejos que sean demasiado remunerados pueden, pueden cuestionar la independencia, ¿no? Y los que están muy poco, pues, pueden cuestionar la dedicación. Entonces, ese equilibrio es la... De esos, precisamente, de lo que te voy a preguntar, de la dedicación del consejero. ¿Cuántos consejos consideras tú que podría llevar razonablemente un consejo? A ver, es otra pregunta también difícil de contestar, porque todo depende de la capacidad de las personas. Yo, personalmente, que no me considero ni mucho menos un superhombre, ni supercapaz, ni muchísimo menos, yo no estaría cómodo con más de dos consejos de administración, porque, o sea, la dedicación que tienes que hacer al consejo, no al consejo, sino al consejo, entendiendo como consejo las cuatro o cinco horas de consejo que celebras una vez al mes, pero esas cuatro o cinco horas del consejo tienes que prepararlas. Y ya no solamente de los consejos, las reuniones del consejo, sino de los comités o de las comisiones del consejo, que son para mí fundamentales para que haya un consejo que sea suficientemente ágil y que se dedique a lo que tiene que dedicarse, que para mí es temas más de estrategia y de control de la supervisión. Pero para eso necesitas que las comisiones y los comités del consejo de administración, que se celebran, nosotros celebramos, por ejemplo, en el banco una vez al mes, todas las comisiones y todos los consejos una vez al mes, se celebren y se debatan los temas con suficiente profundidad, y que al consejo vayas con los temas tratándose las comisiones ya trillados y te dediques en el consejo de administración a tratar los temas que para mí son importantes de debate, que es la estrategia y los temas más de consejo, más estratégicos. Sí, en otro de nuestros programas, de estos diálogos con consejeros, uno de nuestros invitados hablaba de la importancia de debatir ideas, no personas. Eso se liga también con la independencia que hablabas tú antes, la remuneración, pero ¿qué importantes son los debates en el ámbito de los consejos? ¿Qué piensas al respecto? Pues para mí, una vez más, importantísimos, porque el debate, si tú eres consejero independiente, tú tienes que aportar valor al consejo de administración, y un consejero independiente aporta valor cuando realmente manifiesta sus ideas y sus opiniones en el consejo. O sea, antes había consejos donde no se debatía nada, porque eran consejos pocos profesionales, en donde pues estaban formados los consejos, a lo mejor por amigos del dueño del presidente o del consejero delgado, y entonces pues no debatías, era más dar la razón siempre a la línea ejecutiva. Entonces eso yo creo que no aporta ningún valor, o sea, el consejero independiente, el consejo no es solamente independiente, el consejero dominical, externo, el que sea, tiene que aportar valor a la entidad, y para aportar valor a la entidad, tiene que manifestar sus opiniones basadas en el sentido común, pero también en sus propias capacidades, en su experiencia, y para eso el debate es fundamental. O sea, cuanto más se debata en un consejo de administración, cuanto más, no es contradecir por contradecir, o sea, tampoco es que tengas que siempre debatir en un consejo, a lo mejor cosas que son perfectamente lógicas, perfectamente que logran un consenso y un acuerdo rápidamente, pero si es verdad que hay cosas, hay temas, hay asuntos, hablamos de la estrategia, la estrategia es un tema importantísimo, porque va a dirigir la vida de la entidad durante los próximos tres o cuatro o cinco años, y que realmente, como hay otra importancia, la diversidad de perfiles con el consejo de administración, pues hay personas y hay perfiles que pueden aportar puntos de vista distintos, y eso es muy, muy enriquecedor para el consejo. El debate para mí es fundamental, y que haya controversia, y que, no peleas, pero me refiero dentro de, o sea, que haya controversia y que haya intercambio de opiniones, que además las opiniones no son ni buenas ni malas de por sí, sino que son opiniones que se debatan, y con eso se enriquece muchísimo el debate. Han sacado el tema de diversidad, y yo te preguntaría en este sentido, ¿cuánto importante es la diversidad en cuanto a capacidades, edad, y por supuesto, no sé si estamos en el siglo de la mujer, pero evidentemente, cada vez vamos a que, gracias a Dios, hay más presencia femenina en estos puestos de alta dirección, en los consejos, consejeras, ¿cuánto importante es esta diversidad, edad, capacidades, y esa complementariedad que suponen hombres y mujeres en los consejos? No voy a repetir otra vez, voy a repetir porque aquí dices, todo es importante, voy a decir que todo es importante, hablas de independencia importante, hablas de gobernanza importante, la parte de diversidad para mí también es fundamental, la diversidad también lo que hace es fomentar el debate, porque, primero, diversidad yo veo en tema, por supuesto, de incorporación de la mujer al consejo de administración, fundamental, ¿por qué? Pues porque, aparte, la mujer también tiene otro punto de vista, pensamos de forma distinta, es enriquecedor. Nosotros tenemos ahora en el consejo tres mujeres, y os aseguro que ha sido un cambio radical. Son más intuitivas y más al detalle. Más al detalle, es otra incorporación de otras características en el consejo de administración que para mí ha sido absolutamente enriquecedora, pero no solamente en temas de género, de mujer, sino también en temas, por ejemplo, de edad. En temas de edad, sobre todo, con la incorporación de nuevas capacidades también a los consejos de administración, porque son temas muy importantes, por ejemplo, en temas de la tecnología, temas fundamentales, en temas de ciberseguridad, en temas de digitalización. A lo mejor hay personas más jóvenes que tienen esas capacidades que son mucho más capaces, porque tienen los conocimientos más recientes, porque tienen, no sé, la mente más ágil, porque también los jóvenes piensan en forma distinta de las personas más mayores, con lo cual esa diversidad también en edad creo que es fundamental, y por supuesto, diversidad en conocimiento. Es decir, antes un consejo de administración, sobre las entidades financieras, pues estaba muy ligado a temas financieros, temas de auditoría, temas de riesgos, pero es que ahora ya hay muchas más cosas. Ahora tienes todo el tema de medioambiental, todo el tema tecnológico que he comentado, y otros muchos temas que necesitas incorporar al consejo de administración, a los consejeros, para que haya una diversidad de conocimientos que te enriquezcan el debate y que te permitan añadir el valor a la sociedad. Yo pienso que a lo mejor el punto más espinoso en cuanto a esta diversidad, pues es el tema de la edad, porque a lo mejor ser consejero, o sea, muy joven, puedes tener muchos conocimientos, temas tecnológicos, transformación digital, del dato, big data, pero también te falta un poco la experiencia, entonces hay un poco a veces... Pero para eso está el resto del consejo, ¿no? Para eso está el resto del consejo. Es decir, aquí el consejo, el consejo al final es un grupo de trabajo que realmente tiene que tener unas capacidades y unos conocimientos en su conjunto, ya hemos dicho antes la responsabilidad de la solidaria del consejo de administración, una... Yo no vería mal incorporar a una persona joven a un consejo de administración, siempre cuando tuviera esas capacidades, esas capacidades que complementen al resto de capacidades de conocimientos del resto de consejeros, y a su vez, ya no solamente las capacidades de sus conocimientos, sino también la visión, porque nosotros, cuando vamos haciendo mayores, vamos cambiando también, vamos cambiando de mentalidad, y a lo mejor somos... Te vas haciendo más conservador, o te vas haciendo más... Y yo no vería mal una persona joven en un consejo de administración, yo no vería mal. Nosotros tenemos en el consejo una persona joven, que puede ser más joven que la media del consejo, y que está aportando un valor increíble al consejo. Sí, sin duda que la bandera es el talento sin género, el talento sin edad, hablas mucho de las capacidades, pero ¿cuáles son esas capacidades? Si quieres blandas, porque duras, en cierta manera ya nos has comentado, ¿cuáles son las capacidades blandas que debe tener un buen consejero? Bueno, pues yo creo que lo he comentado también, el sentido común, el sentido común es fundamental, fundamental, yo creo que es más fundamental que incluso las capacidades más académicas, ¿no? Sí, es el menos común de los sentidos. Menos común de los sentidos, pero realmente es así. Otra cosa también, yo creo que es importante la capacidad de tomar decisiones, que nunca... que se toman decisiones y de ejecutar esas decisiones, es decir, hay un punto importante en los consejos de administración, se toman muchas decisiones en el consejo de administración, y luego el seguimiento de esas decisiones, que se cumplen esas decisiones también, es una labor fundamental del secretario del consejo, es decir, bueno, que el secretario garantice o por lo menos controle que las decisiones que toman el consejo se llevan a cabo. El tema de la decisión es importante, muchas veces a lo mejor nos quedamos siempre en la idea, y decir, bueno, hay que hacer esto, ¿no? Hay que hacer, y hay que, ¿no? Y realmente luego no ejecutas, ¿no? Del dicho al hecho. Del dicho al hecho, efectivamente, y eso es muy importante, yo creo que es... Normalmente se hace, ¿no? Pero muchas veces, no, se quedan en ideas que no se ejecutan. El tema de sentidos, y por supuesto, las capacidades técnicas, sí, sin duda, capacidades técnicas que en su conjunto tienen en el consejo que deberían cubrir todas las áreas que realmente sean importantes para el desarrollo y para el desempeño de la empresa, ¿no? De la sociedad. ¿Cuáles son esas capacidades técnicas? Depende, depende de la... depende del sector de la entidad, ¿no? Tenga financiera, lógicamente tienes que tener capacidad técnica en temas de riesgos, en temas de auditoría, en temas financieros, y luego, pues los nuevos, las nuevas capacidades en temas medioambientales, que está ahora siendo, está muy de moda, aparte yo creo que es importante, y en temas tecnológicos, hemos hablado antes de la ciberseguridad, importantísimo en cualquier entidad, y en la entidad financiera, mucho más, porque al final te puede limitar el negocio y te puede causar un riesgo reputacional tremendo, y aquí un riesgo financiero y un riesgo económico muy grande, en temas de digitalización, eso es lo que está ahora también muy de moda, pero realmente, o sea, entidades digitales, teóricamente hay muchas, en la práctica, se tiene que trabajar todavía mucho en la digitalización de las empresas, y para eso necesitas también, por supuesto, en la línea ejecutiva, en la línea de tecnología, necesitas profesiones buenos, pero también en el consejo de administración, si quieres ser ese contrapeso que hemos comentado en la línea ejecutiva, y poder hablar de tú a tú a los ejecutivos, y poder realmente defenderlos los intereses de la empresa desde el consejo de administración, y luego otras capacidades que puede haber en función de los tipos de entidad, supongo que las entidades energéticas, o sea, energía pues tienen otras, o en las de retail otras, pero... Teníamos otra pregunta más, una pregunta de alumnos del MBA, que me decía, ellos son relativamente jóvenes, ellos están haciendo aquí posgrado en EUDE, tanto presencial como online, y me preguntaban, ¿cómo es ese camino para llegar a ser un consejero? Es un proceso, porque entiendo que también es una parte de proceso. Es un proceso, sí, es un proceso, al final... ¿Qué recomendación o consejo, mejor cerrar este espacio de consejos para consejos? Pues un consejo de administración al final tiene que ser capaz de poder defender los intereses y la habilidad de la empresa y poder garantizar que la empresa sobreviva y defender los intereses sociales, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, lógicamente, cuanto más experiencia tienes, es más fácil, porque, bueno, dicen, las personas mayores o las personas con experiencia, pues saben ya, no van de vuelta y saben ya, o sea, después tienes más capacidades, pero también, o sea, tienes que empezar a prepararte desde un principio, ¿no? Una buena formación, una buena experiencia profesional, normalmente, los consejeros, pues vienen de la línea, de líneas ejecutivas o de empresas de servicios, de consultorías, hasta consultoras que conocen, tienen una visión de la empresa muy a alto nivel y... pero también, como he comentado antes, pues también hay, a lo mejor, capacidades nuevas que tienen que comprarse a los consejos de administración que la gente más mayor, a lo mejor, no tenemos o tenemos o nos hemos formado más ya después, ¿no?, de nuestra experiencia profesional en la empresa, pero la experiencia en la empresa es fundamental, la experiencia en línea en puestos ejecutivos, yo creo que es fundamental y, sobre todo, la visión global y, una vez más, repito, el sentido común. Bueno, pues siempre pedimos al finalizar a nuestro invitado que nos deje una frase inspiradora, una perla de sabiduría, algo que nos ayude a reflexionar y que nos inspire. Bueno, yo creo que frases inspiradoras hay muchas, ¿no? Las frases inspiradoras, yo creo, yo tenía una que era, las frases motivadoras suelen ser inspiradoras, pero realmente lo que vale es la ejecución de esa inspiración, lo que he comentado antes, es decir, poner en práctica lo que piensas y, sobre todo, ejecutar lo que se piensa, ejecutar lo que se piensa, o sea, no quedarte solamente en el hecho, o sea, en la idea, sino la ejecución de la idea y eso es, yo creo que es importante. En el Iken, no podemos estar más de acuerdo que la iniciativa es uno de los valores fundamentales. Pues muchísimas gracias, Javier, despedimos el día de hoy agradeciendo a Javier Moreno, vicepresidente del Consejo de Administración del Banco Pichincha en España y consejero independiente desde el año 2017 por sus reflexiones y sus frases y, de alguna manera, pues todo lo que nos has comentado a lo largo de esta entrevista. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Os invitamos a que nos sigáis en las redes sociales y a ver los nuevos espacios que tenemos preparados para consejos, para consejos, diálogo con consejeros. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias.